¿Qué pasa si Ana Botella no tiene suerte? ¿Qué pasa si Ana Botella no tiene suerte? Bueno, pues Traxa dice, los empleados del comité de empresa, que no van a hacerlo. Si ya tenía mal Ana Botella la opción de ser nominada candidata a la alcaldía de Madrid, porque las encuestas dicen que no gana, ahora con la huelga de basura lo tiene muchísimo peor.